Continuamos, señoras y señores, amigas y amigos nacidos y nacidas en el signo de Tauro. Tú antes, tú antes te desvivías por ayudar a la humanidad. Empezaste a darte cuenta, te empezaste a dar cuenta que la humanidad no se desvivía por ti. Tú antes le prestabas atención a lo que decía la humanidad de ti. No vivías, no vivías. Antes te atormentaba lo que otros pensaban de ti. No vivías, no tenías paz ni tranquilidad emocional. Sin embargo, hoy día la vida te está dando vueltas, la vida te está dando vueltas y esas vueltas que te está dando la vida son las que te están propiciando un cambio, un cambio totalmente positivo para ti. Tú vas a viajar. Es un viaje que vas a ser muy oportuno, te sale de la nada. Es un viaje que te sale de la nada. Es un viaje que te salió de la nada, como por arte y magia. De repente te salió ese viaje. Es un viaje oportuno para ti. Vas a saber de un amigo, de una amiga. Que te tratabas o tenías o mantenías una relación con esta persona amistosa, de hermano, de hermana que está pasando por un momento bastante difícil. Tú, escorpiano, escorpiana, eres la única que sabes por lo que tú estás viviendo. El hecho de que tú te tomes una foto, el hecho de que tú hagas ejercicio, el hecho de que tú vayas a caminar, el hecho de que tú vayas a dar un paseo, no significa que tú no tengas problemas. Eso no significa que tú la estés pasando mal o la estés pasando bien. Lo que pasa es que la gente se come con lo que ven los ojos y eso es un grave error. Hoy día la gente tiene el tupec de señalar sin conocer verdaderamente por lo que pasa a esa persona. La gente tiene el tupec de señalar, de hablar, de opinar sin saber por lo que está pasando a la persona. Hemos perdido la sensibilidad, no hemos sido proclives a ser respetuosos, atentos. No somos proclives a la empatía. Vive tu vida, chamo. Viva su vida, chama. Disfruta tu vida. No verme, lo que pasa es que estoy enfermo, pero entonces yo subo una foto montada en un barco y la gente piensa que soy millonaria, que tengo mucho dinero. Eso no es problema de nadie. Tú solo, tú sola sabes el calvario que tú tienes. Tú solo, tú sola sabes por lo que estás pasando. Más nadie, anhelan estar con una persona. Desean estar con una persona, pero es un imposible. Pero es un imposible. ¿Por qué es un imposible? Porque en este momento las energías están revueltas. Y por lo que está pasando esta persona no te va a poder prestar la atención a ti. No, que yo te espero. No, que te voy a esperar. No, no. Esta persona tiene la cabeza en este momento sumergido como el avestruz enterrada a la cabeza porque no sabe qué hacer con su vida. Te van a llamar. Alguien te va a pasar un mensaje. Va a hablar contigo por texto. Te va a saludar con mucho cariño. Pero luego te va a pedir un dinero a ti. Pero luego te va a solicitar un dinero. Indirectamente te va a solicitar un dinero. Tú tristemente no tienes cómo dárselo. No tienes cómo entregárselo. Tristemente no puedes dejar de comer tú para que otro coma. Eso es un pecado. Tú no puedes dejar de darle a tu hija, a tu hijo, a tu mamá, a tu papá, para darle a un amigo que tiene una necesidad de un dinero tuyo. No, eso es pecado. Primero, solucione los problemas en su familia. Y después, si sobra, si sobra, vamos a repartirlo. Pero de resto, guarda, ahorra. Porque cuando usted llega vieja, cuando usted llega viejo, a usted no la quiere ni las moscas. Ahora, ¿me explico? A usted no le va a querer ni el zancudo. No se le van a parar. No, no te van a querer. Tú sientes que tienes demasiadas obligaciones. Tú sientes que tienes demasiadas preocupaciones. Tú sientes que tienes demasiados compromisos. Tú sientes que tú quieres ayudar a todo el mundo. Pero ¿quién te ayuda a ti? No, que si yo estuviese allá, yo te doy. Si yo estuviese aquí, tú estuvieses aquí, yo te doy. No, a principio todo es bonito. A principio todo es bonito. Pero después vienen los problemas. Pero después vienen los problemas. De repente llega a la puerta de tu casa una persona que no te esperas que llegue a tu casa. Que no te esperas que llegue a tu casa. Que no te esperas que llegue a tu hogar. A ti te van a ir a visitar. Y aquí habla. O te sales decepcionado o te sales decepcionada. Hoy te toca lidiar con asuntos de tu familia. La gente dirá. Tú estás buchón. Tú eres millonaria. Tú eres millonario. Millonario será el hombre, dice. Porque aquí te está diciendo que tú has asumido los compromisos de tu familia. Tú vas a festejar la graduación de un familiar. Te vas a sentir feliz porque tu hija o tu hijo se gradúa. Porque tu padre o tu madre recibe honores. Porque tu padre o tu madre le van a felicitar. Vas a estar contento, contenta. Tú vas a ir a un lugar donde hacen brujería. Vas a querer que te consulten. Te van a hacer un trabajo de despojo. A ti. Tenga mucho cuidado. Que te hagan un recogimiento. Un desprendimiento. Sientas que algo sale de tu cuerpo. Sientas que algo se desprende de tu cuerpo. Hoy a usted la consulta. Hoy a usted lo van a consultar. Estás organizando unos documentos legales. Estás poniendo en orden unos papeles legales. Estás esperando un importante pago. Un importante pago para cancelar deudas. En la salud vas a tener dolor estomacal. Vas a estar estreñido, estreñida. Va a ser difícil que vayas al baño. Te va a costar mucho poder ir al baño. Tu médico te va a recomendar un producto. Para que puedas liberarte un poco. Para que puedas estar tranquilo. Veo que algo en tu estómago. Debes revisar. Hazte una endoscopía. O hazte una colonoscopía. Para ver que está pasando con tu estómago. Cuidado con parásitos. En lo económico. Por la gloria de Dios. Por la gloria de Dios. Tú vas a reunir un dinero. Tú vas a ahorrar un dinero. Tú vas a guardar un dinero. Lo mejor de esto. Es que el dinero que tú vas a guardar. Lo vas a usar. O para tus estudios. O para tu tratamiento médico. O para las mejoras en tu casa. O para pagar deudas. Para pagar compromisos. O simplemente. Terminar de cancelar cosas. Que aún no has podido cancelar. Pero te veo. Va a llegar un dinero de manera imprevista. Imprevista. En la parte económica. Vas a ahorrar un dinero. No te compres moto. Incluso. Cuidado con el carro barato. Que te vayas a comprar. En el trabajo. Nadie mejor que tú. Apasionada. Apasionado en tu trabajo. Nadie mejor que tú. Entregado. Entregada. A tu trabajo. No somos inmortales. Nos podemos enfermar. Podemos pasar por un momento difícil. Pero hoy. Estás enfocado. En tu trabajo. En conectarte con lo que te apasiona. En conectarte con lo que te gusta. Pero sobre todo. Te sientes bien. Haciendo. Lo que sabes hacer. En el amor. Usted primero. Es una persona agradecida. Segundo. Sabes amar. Y aquí usted. Deja todo. Por amor. Usted. En el amor. Hará lo humanamente posible. Para ser feliz. A su esposo. O a su esposa. Harás. Lo humanamente posible. Para ser feliz. A tu esposa. O a tu esposo. Nada. Que no hagas por error. Te va a separar de la persona que amas. Nada. Hará humanamente. Que tú te separes. Porque estás dispuesta. Dispuesto. A luchar por el amor que tienes. La defenderás. Lo defenderás. Contra viento y marea. Quieres llegar a viejo. Quieres llegar a vieja. Con la persona. Que amas. Solteros. Tú vas a tomar tu rumbo. Vas a caminar. Tendrás que caminar. Hacer un cambio. En tu vida total. Hay veces. En la vida. Que la vida nos sorprende. De una manera dura. De una manera difícil. Y la gente de buen corazón. No le hace mal a nadie. La gente de buen corazón. No le hace maldad. A nadie. Tú puedes rumbear. Puedes irte de fiesta. De pachanga. Pero no vas a hacer algo. Que vaya en contra de ti. O en contra de alguien. Dios. Pondrá en tu camino. A esa persona. Que de verdad te mereces. Lucharás. Por tu triunfo. Por tus estudios. Por un buen empleo. Por una buena posición laboral. Por una buena posición profesional. Lucharás. Para lograr. Alcanzar. El éxito. Divorciados. Vas a hacer una importante renovación. Vas a cambiar tu casa. Arreglar las cosas. Votar cosas viejas. Vas a hacer decoración. Vas a quitar trato viejo. Divorciado. Divorciada. Una nueva vida. Vas a tener una nueva vida. Un nuevo camino. Un nuevo camino en tu vida. Hablarán mal de ti. Lo que le dé la gana. Dirán de ti lo que le dé la gana. Pero usted. Está muy claro. Muy clara. Con lo que quiere en su vida. Usted está muy claro. Muy clara. Con lo que realmente. Quiere en su vida. Primer decanato. Te mudas. Vas a estar susceptible. Tú sientes. Que alguien te está robando la felicidad. Tú sientes que se te escapa de las manos el amor. No. Hay algo que está afectando tu vida sentimental. Segundo decanato. Te preocuparás por la salud de un hombre. Te vas a consultar. Para ver qué está pasando contigo. Por qué tantos problemas. Te enfrentas a una persona de poder. Tercer decanato. Vas a estar emotivo. Susceptible. Vas a pedirle a Dios. Que ilumine tu vida. Que te dé fuerzas. Pero sobre todo. Fe y esperanza. Para lograr eso. Que le pediste a Dios. Sacarás de tu vida. Lo que no te conviene. Apartarás de tu vida. A las personas que no te merecen. Hablarán mal de ti. Dirán lo que quieran. Pero agradecidos tienen que estar. Porque en las malas siempre estuviste. Que no estés en este momento. No significa nada. Que no estés en este momento. Gracias.